... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 La pròpia preparació dels continguts ha estat relativament poc discutida amb les organitzacions que treballen els temes de sostenibilitat, de multiculturalitat i de pau des de fa anys a Catalunya. I a vegades s'ha ajoscat més la presència de figures estrangeres, d'un gerrenom, que no pas treball constant, que es venen aquí, que es fa i es fa bé des de fa anys. S'ha criticat molt la presència per mirades empreses quina solvència ètica és pràcticament nula i que vali un cor que té l'ètica, que té la sostenibilitat, la pau i la multiculturalitat com a lema és una mica impertinent. No deixa de ser, per exemple, sorprenent, que una empresa com Indra, que es dedica sobretot a la fabricació de simuladors de l'EUX per avió de combat, sigui una empresa que acabi patrocinant el fórum. No deixa de ser, per exemple, de que és el que a la fabricació de la fabricació, per la fabricació de l'EUX per aviós, el que es va a ferir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Ch Coward. Yntyzestra. En too mal. En Spanior, Alsí тво señora, Man caer tú Franco. Han sa que esto es un buen lyn cuandoBA. Lescolo. ¿Qué opinas sobre Franco? ¿Cómo crees en Franco? ¿Qué opinas sobre su politica? ¿Y su régimen? Yo he estado fuera y semesterno y no hablar de política. ¿Se va a ir a un semestre para no hablar de política? ¿Se va a ir a un semestre para ir a un semestre? ¿Se va a comer el semestre? ¿Se va a comer el semestre? ¿Se va a comer el semestre? Sí, eso sí. No quiero decirlo. Pero hay que decirlo. No. Así que todo el país, todo el país, todo el país está muy activo. ¿Qué te lo digo? No, no. Pero no quiero estar en el lugar. Yo busco para ir a Arlambra. Tvamos de las dos flygplanes que han just landado con sus españoles. Y un rique del Gracias por ver el video. 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 ¿Qué desencadenó todo esto? Pues mucha propaganda a nivel periódico, mucha propaganda a nivel televisión, incluso salió en la tele. Y no hubo soluciones, es decir, el PP, que en este caso el alcalde era del PP, se dio obligado a escuchar a este hombre del partido y tuvo que dimitir de alcalde, fue expulsado del PP. Y de hecho, hubo incluso en juicio, lo que pasa es que llegaron a un acuerdo en las partes. Gracias. 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 Gracias.